Mi primer cliente fue una maestra de aquí de Elizar. Yo estaba vendiendo productos de limpieza y una maestra me dijo, fíjate que mi hermana se fracturó la rodilla, se fracturó la rótula y no tiene para pagar la rehabilitación. ¿Tú crees que me puedas ayudar? Yo le dije, maestra, con todo gusto yo le ayudo. Podemos comenzar con terapias todos los días y pues vamos a ver qué resultado obtenemos. Lo más gratificante, Fernando, es de que yo decía entre mí, le voy a dar la terapia gratis, no importa, pero al fin de la terapia los pacientes siempre terminaban agradecidos y de alguna manera u otra ellos conseguían el dinero y te lo daban todo junto. Y así me pasó con todos los pacientes que yo les regalé terapias. Siempre se regresaba, siempre regresaba lo que yo daba, regresaba al doble. Los pacientes llegan con obesidad, con descontrol de diabetes, con hipertensión, con obesidad, con muchas cosas. Entonces, nosotros decidimos ir más allá con los pacientes, ofrecerles un control de peso, ofrecerles el poderles ayudar a bajar de peso por medio de la nutrición, por medio del ejercicio y es lo que ofrecemos ahí en la clínica. Ofrecemos ejercicios, ofrecemos la rehabilitación física y también ofrecemos nutrición y psicología. Dejar todo, mi familia en Estados Unidos y pensar en que iba a tomar mucho tiempo en no verlos más. Iba a tomar probablemente 10, 15, 20 años porque estás internado haciendo que el sueño se vuelva realidad. Muchas personas se van a Estados Unidos buscando un sueño. ¿Tú viniste a México buscando un sueño? Sí, vine a México buscando un sueño. A principios del siglo XX, Henry Ford, quien es el padre de la industria automotriz como la conocemos el día de hoy, tuvo un problema con un generador eléctrico. Resulta que se le descompuso. Entonces, decidió contratar a uno de los ingenieros más renombrados de su tiempo que era Charles Stamets. Este ingeniero es considerado como uno de los padres de la electricidad que trabajaba en la General Electric, padre de la electricidad junto con Nikola Tesla y con Edison también. Entonces, es una gran personalidad. Henry Ford decide contratarlo y lo trae para que viera el generador. Charles le dice, bueno, ok, lo voy a reparar. Le pide una silla, una libreta, un lápiz y se queda viendo a la máquina y escuchándola. Duró dos días nada más escuchando a la máquina, oyendo, poniendo atención y viendo que estaba bien, que no estaba bien. Al finalizar los dos días, pidió una tiza o un GIS, como lo conocemos. Quitó y les indicó a los técnicos que estaban ahí, puso una marca, tomó un metro y midió y todo. Puso una marca y les dijo, hasta este punto van a quitar la placa y van a quitar 16 rotaciones del generador y todo esto. Y tiene que quedar justamente en la marca que les hago aquí con el GIS. Entonces, hicieron los técnicos tal cual les pidió Charles y la máquina quedó perfectamente funcionando, como nueva. Después de unos días, Charles Stamets mandó la factura a Henry Ford y resulta que la factura era de 10 mil dólares. Una cantidad exorbitante. En aquel entonces, por supuesto, 10 mil dólares era una millonada, comparado con lo que es ahorita millones, hablaríamos. Entonces, Henry Ford tomó la factura y dijo, esto es muchísimo. Entonces, le regresó a la factura y le dijo, a favor de aclarar o hacer una especificación de los gastos que la factura está considerando. Entonces, la regresó a Charles y al otro día Charles la regresó y le puso en la descripción de la factura, le puso caja de tiza para hacer la marca dentro del generador, un dólar. Saber dónde hacer la marca, 9 mil 999 dólares. A veces tenemos miedo de asignar precios, no lo hagamos. Seamos conscientes, seamos realistas, ¿sale? Entonces, dejemos los miembros atrás. El día de hoy tendremos a Mario Campos. Es una gran personalidad músico, terapeuta y una excelente persona que nos va a acompañar. Así, quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos a Mario Campos Curiel, egresado de la carrera de terapia física y rehabilitación en la Universidad de Montemorelos. Emprendedor apasionado por el trabajo desde los 6 años y con un espíritu ayudador. Hace 7 años fundó UltraClean, una empresa dedicada a proveer de productos de limpieza para empresas. Hace 5 años fundó TeraPro, la cual ofrece servicios de terapia física y ha evolucionado hasta convertirse en lo que es ahora, una proveedora de servicios integrales de la salud, llamada Medicenter. Y próximamente, centro médico naturista con capacidad de internamiento, temazcal, nutrición, psicología, geoterapia, entre otros servicios. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a este programa. Gracias, Fernando. Cuéntanos, Mario, de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué estudiaste? ¿Dónde? ¿Tu familia? Todo, claro. Mi nombre es Mario Campos Curiel y pues mi familia es de Guadalajara. Soy originario de Guadalajara. Crecido en Las Vegas. Viví 10 años en Las Vegas. No, perdón, 15 años. 15 años en Las Vegas. Y de ahí fue donde decidí venir a tomar suerte aquí a México. A estudiar, a mejorarme, a ser mejor persona y más que nada, a servir a nuestro prójimo. ¿Qué edad tenías cuando viniste? Cuando llegué aquí a Montemorelos, tenía 23 años. ¿23? ¿Y viniste específicamente a...? A estudiar teología. ¿Teología? Teología. ¿Pero no graduaste de teología? Nunca estudié teología. ¿Qué pasó? Pues resulta que cuando yo venía de Estados Unidos, yo traía todos mis estudios de allá. Claro, no había concluido la prepa, la high school, lo que es la high school allá. Y cuando llegué acá a inscribirme, me tocó ir con el ingeniero Blanco y me dijo, Mario, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar kinder, primaria, secundaria, prepa para que puedas estudiar una carrera. ¿Así de plano? Así de plano. Bueno, entonces, pues fue ahí donde agarré más ánimo, agarré aire y decidí enfocarme en eso, en estudiar, en sacar, en quitar esos obstáculos de mi camino y poder estudiar una carrera bien. Pero si estudiaste al final, ¿no? Estudié al final y estudié en el transcurso también porque en lo que yo hacía, revalidaba todos esos estudios, decidí meterme a música. ¿Estudiaste música? Estuve estudiando música como por cuatro años. ¿Tienes el título como músico también? No. ¿Como hobby lo tomaste? Sí, 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 sí. Tomé clases informales de propedéutico, de canto, de coro, piano, trombón. Y así fue donde me miscuyí, me metí a la música. Y pues ahora, antes de la pandemia, tocaba en la orquesta, en la banda, en el ensamble de metales. Y ahí seguía aprendiendo y practicando. Ok, muy bien. Pero entonces después, cuando terminaste la música, decidiste estudiar terapia física. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo yo había estudiado un libro, el médico evangélico, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que no necesitaba estudiar teología para poder servir a mi prójimo, poderle compartir las nuevas de salvación, ¿no? Y pues poder compartir de Cristo, más que nada. O sea, ¿veniste con ese objetivo desde que llegaste aquí a Montemorelos? Claro. Ok. Y luego entonces, ¿terapia física fue porque dijiste, pues me gusta y puedo servir, no siendo a fuerza pastor o teólogo? Claro. ¿Puedo hacer la parte que me corresponde en terapia física? Sí, pues es que estaba dudando. Dudé un momento ahí, quería estudiar medicina, pero yo terminé todos los estudios, terminé de revalidar todos los estudios ya cuando tenía 27 años. Entonces, de repente dije, va a estar muy difícil estudiar medicina y… Son siete años. Son siete años y más aparte, si quieres hacer una especialidad, pues más todavía, ¿no? Cuatro años más. Entonces, de los 27, le agregamos otros siete años más, más otros cuatro de alguna especialidad. Y lo vi de repente muy difícil y fui realista conmigo mismo y dije, vamos a estudiar algo que pueda también ser parte del área de la salud y poder también ayudar al prójimo. Ok, muy bien. Y luego, cuéntanos, ¿graduaste de terapia física y decidiste ser emprendedor o cómo fue que te decidiste a iniciar tu negocio? Pues fue una etapa difícil de mi vida porque yo vine de Estados Unidos, comencé a estudiar la prepa, pero pues yo vine con cero pesos. O sea, llegaste así con una mano atrás y una mano adelante, como se dice. Básicamente. Y de repente se me hizo muy difícil el costear una carrera tan cara, ¿no? Era 97 mil pesos el semestre. Entonces, pues los primeros dos años recibí una beca de aquí de la escuela. Me puse a trabajar y un amigo, Oscar, me dijo, oye, estamos buscando a alguien para que trabaje aquí en la Escuela de Música y pues pueda pagar sus estudios por medio de eso. Le dije, adelante, vamos a trabajar. Fue donde ahí comencé a trabajar, en la Escuela de Música. Trabajé por cuatro años en lo que terminaba todo y me sirvió para dos años de carrera. Ya cuando iba a mitad de la carrera, pues se iba a acabar ya la beca, ¿no? Entonces, ahí comencé a hacer números, comencé a cuestionarme cómo iba a pagar la otra parte, ¿no? Porque aparte de que iban a ser dos años, iba a ser un año de servicio también. Entonces, fue ahí donde pensaba anoche y día y le pedí a Dios que me ayudara, que me hiciera ver cómo, cómo yo iba a terminar de pagar la otra parte de la escuela. Dos años más. Dos años más, más el servicio. Más el servicio, tres años más. Entonces, pues comencé a pensar, a pensar, a pensar y en unas vacaciones que me fui a Guadalajara, yo dije, bueno, a ver, ¿en qué puedo servir yo? ¿Qué servicio le puedo dar yo a la universidad? Y entre pensar y pensar, llegué a la conclusión que la universidad utiliza, pues, productos de limpieza, ¿no? Fabuloso, cloro, sarricida, escobas, trapeadores, toners. Y fue ahí donde comencé a emprender. Aparte de que ya había colportado anteriormente, eso me ayudó bastante para sacar una idea de cómo tenía que hacerle para conseguir a sus clientes. De primero fue muy difícil porque, pues, la universidad ya contaba con su proveedor, con sus proveedores, exacto. Entonces, me puse a trabajar y el trabajo fue el que me dio, me fue abriendo el camino. Porque de repente sí entraba yo en una crisis de que, ¿cómo le voy a hacer? Comencé a trabajar y los clientes me decían, yo ya tengo mi proveedor, y ya tengo mi proveedor, y ya tengo mi proveedor. Entonces, esa situación me comenzó a estresar. Entonces, yo dije, bueno, si por la universidad no voy a entrar, voy a entrar por otro lado. Cuando decidí vender los productos de limpieza, yo ahorré básicamente como unos 30 mil, 35 mil pesos y todo lo invertí. Me quedé sin nada de dinero, lo invertí y a un primo mío le pedí un préstamo. Pero, ¿cómo comenzaste el de la limpieza? O sea, tú no tenías nada y comenzaste de cero a vender. Sí, de cero a vender. Eso fue algo muy difícil, porque básicamente estás invirtiendo todo tu dinero en algo que no sabes si vas a poder vender. Yo me traje fiados de Guadalajara, me traje cinco toneladas de bolsa, de bolsa de basura y de diferentes tamaños, y esto y lo otro. Y renté un departamento y lo metí todo ahí. Entonces, comencé a quererlo vender en la universidad y pues llegó la situación de que no compraban ese tipo de bolsas. ¿Son las bolsas negras estas de la basura? Bolsas negras, bolsas de agarradera y de diferentes bolsas. Entonces, yo dije, bueno, si la universidad no las ocupa, va a haber alguien que las va a ocupar. Y me comencé a mover a todas las tiendas de alrededor de aquí en Montemorelos. Y fue ahí donde comencé a venderlas. Comencé a venderlas y de repente yo ya había dejado mi número de teléfono aquí a ciertas carreras. Dejaba mi número de teléfono diciendo los servicios que tenía y todo. Y de repente, oye Mario, tienes papel higiénico, tienes bolsas, tienes productos de limpieza y rápido ahí comencé con uno. O sea, te empezaron a pedir cosas que no tenías. Me comenzaron a pedir cosas que sí tenía, que me había traído de Guadalajara. Ah, pero aparte de la bolsa trajiste también. Sí. Ok, ok. Traje hipoclorito de sodio, traje para hacer producto, básicamente la materia prima. Y me puse a hacer todo eso. Un amigo aquí adentro de la universidad me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un cuartito que te puedo prestar atrás de mi departamento. Ahí mete todo lo que necesites. Comencé a hacer los productos de limpieza y me comenzaron a hablar primero de la escuela de música donde trabajé. Muy bien. Me dijo la señora Mari Carmen, mi hijo, si tú haces eso, yo voy a ser tu primer cliente. Y eso fue lo que me animó. Eso fue lo que me llenó de esperanza. Yo dije, bueno, con un cliente ya yo hago, ya hago lo demás. Y Dios va a hacer todo lo demás todavía, ¿no? Y tardó, tardó como unos dos, tres meses en que yo pudiera vender todo eso o un poquito más, yo creo. Pero era así, tocando puertas, casa por casa, todos los días. Tocando puertas todos los días. Yo terminaba de la escuela, de trabajar, de estudiar y agarraba el tiempo, el tiempo del lonche, de la comida y me iba a conseguir clientes. O sea, que en ese entonces todavía estabas trabajando por tu beca industrial y estudiando y aparte trabajando con tu negocio. No, ya la beca de industria ya se había acabado. Ya había terminado. Entonces, fue ahí donde agarré más valor. Yo dije, pues, tengo fiado el producto. ¿Verdad? Tengo fiada la escuela también. Porque aquí te dan muchas oportunidades y te dan facilidades y creen en ti. Eso fue lo que más me impulsó a mí de que personas de aquí dentro de la universidad confiaran en mí, vieran en mí una esperanza en que sí iba a poder pagar esa deuda. Y me comencé a motivar cada vez más y comencé a moverme y a vender más, a tener más servicios. Y fue lo que me ayudó a pagar la otra parte de la escuela. Ok, muy bien. Sí. Y entonces vendiste todas las bolsas, te quedaron 35 mil, pediste un préstamo y luego, ¿qué hiciste? Pues, ya cuando vendí todo, pagué mi préstamo. Pagué la deuda que me habían, lo que me habían fiado. O sea, todo lo que contaste, conseguiste un préstamo y pagaste lo que te había fiado del producto. Del producto. Ok. Lo que me habían fiado del producto, más lo que yo invertí, pues, ya lo había triplicado, básicamente. Este, y más todavía. Entonces, comencé a conseguir proveedores acá cerca, de materia prima y todo, para ya no traerlo desde Guadalajara, porque me salía muy caro. Ok. Entonces, pues, comencé a moverme y comencé a agarrar clientes y comencé a hacer una cartera de clientes. Este, yo tenía como objetivo 30 clientes. Entonces, dentro de ese objetivo, pues, logré conseguir los 30 clientes. Y ya no nada más les vendía productos de limpieza, ya les vendía utensilios, les vendía toners, les vendía todo lo que necesitara una oficina. ¿Y esos 30 clientes se los pusiste por escrito y todo? Sí. Sí, llevaba una agenda. Por eso era muy importante, porque son tantas personas que ves todos los días que, pues, no te recuerdas a quién le fiaste, a quién le llevaste. Y, pues, llevar una agenda me resultó muy útil. Fíjate que ahorita también he estado metido mucho yendo varios podcasts y también comentaban que los objetivos se deben poner por escrito. Claro. Que si no, no funcionan. Entonces, para quienes nos están viendo por ahí, todos los objetivos, o sea, donde quiera que he leído, que he visto, que todo, todos, coinciden en que los objetivos tienen que ir por escrito. Todos. Si no, no se logran. Y con una fecha límite. Si no tienes una fecha límite, entonces no se logra, porque no estás presionándote a ti mismo, no te exiges, no tienes algo claro. Y hablaban también del realismo y los objetivos de ser claros, de no soñar tanto, pero tampoco ser como que muy abajo. Entonces, tener un objetivo realista para que lo pudieras cumplir. Y si podías un poquito más, pues también estaba bien, porque a lo mejor yo, mi objetivo es ahorrar 100 mil pesos y yo digo, no puedo ahorrar 200 mil. Y a lo mejor, si mi objetivo hubiera sido, yo a lo mejor yo ahorro 150 mil, pero si mi objetivo hubiera sido ahorrar 100 mil, a lo mejor yo hubiera ahorrado nada más 70. Entonces, depende muchísimo del objetivo que te pongas para ver hasta dónde alcanzas, porque así funcionamos, ¿no? Claro. Entonces, eso es parte vital, es lo que te hace ser también emprendedor, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué pasó después de todo esto? Después de todo esto, pues seguí trabajando. Sí. Seguí pagando la escuela, seguí emprendiendo diferentes proyectos. Pero ya no seguiste con lo de los químicos y todo eso. Sí. Sí, seguiste. O sea, seguí con los químicos, ya cuando iba en tercer año, comencé a tener pacientes. Comencé a presionarme a mí mismo en agarrar experiencia, en saber tratar un paciente, en saber tratar diferentes tipos de lesiones. Ya comenzaste a hacer lo que estabas estudiando. Claro. Sí, me comencé a encarrilar a lo que yo estaba estudiando. Es que hay muchos casos en los que estudiamos una cosa y nos dedicamos otra cosa totalmente diferente, pero pues nada que mejor que dedicarte a lo que estudiaste, ¿no? Claro. O sea, es como lo ideal porque no pierdes como que más tiempo en otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y lo de los químicos lo siguen haciendo ahorita o ya no? No, a inicios de este año decidí abandonar este trabajo. Totalmente. Pasárselo a alguien más, porque pues yo ya no podía con los dos trabajos. Ah, pero sigue funcionando entonces. Sigue funcionando. ¿Y eso te da todavía frutos a ti? No, ya no. Ok. No, yo dije, pues alguien que le pueda sacar provecho, alguien que le pueda conseguir a esa persona, ¿no? Que pudiera sacarle provecho y que pudiera invertirle todo este tiempo que se necesita, ¿no? Tiempo, dinero y pues muchas ganas que se necesitan para tener un negocio. Ok, muy bien. Y bueno, ¿cómo fue entonces que te animaste y decidiste a hacer lo que tú sabes? O sea, ¿qué fue lo que de repente digo, pues voy a hacer esto? ¿Y cómo comenzaste haciéndolo? Pues fue difícil porque yo duré toda la carrera con este negocio y mi mamá me decía, ¿sabes qué, mijo? Quédate ese trabajo. Ese trabajo está muy bueno. Síguelo manteniendo, síguele dedicando tiempo. Entonces, yo me vi en la dificultad de que estaba atendiendo dos negocios a la misma vez y realmente estaba descuidando los dos al mismo tiempo. Sí traté de conseguir a alguien que lo manejara, alguien que pudiera yo enseñar y poderle sacar provecho entre los dos, pero dije, no, vamos a dedicarnos 100% a lo que yo estudié y que aunque al principio no es gran dinero, pero es el sueño, ¿no? Es la meta que yo tenía de tener mi clínica, de atender pacientes, de ser un profesional en el área y de no estar divagando entre dos negocios diferentes. Ok. Entonces, hubo un momento en que decidiste dejar de plano el otro para dedicarte a lo que haces ahorita. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo comenzaste ahí? ¿Tu primer cliente? ¿Cómo fue? Mi primer cliente fue una maestra de aquí de Elizar. Yo estaba vendiendo productos de limpieza y una maestra me dijo, fíjate que mi hermana se fracturó la rodilla, se fracturó la rótula y no tiene para pagar la rehabilitación. ¿Tú crees que me puedas ayudar? Yo le dije, maestra, con todo gusto yo le ayudo. Podemos comenzar con terapias todos los días y pues vamos a ver qué resultado tenemos. Entonces, fue mi primer cliente cuando yo iba como en tercer año de carrera. Iba en tercer año de carrera, todavía manejaba lo que eran los productos de limpieza y los toners y todo. Entonces, yo comencé a agarrar pacientes gratis. Decirles, ¿sabes qué? Yo les voy a regalar la terapia. Les regalo la terapia, voy hasta su casa y pues a la misma vez que les estoy ayudando, me estoy ayudando a mí mismo. En aprender, en tener más que nada experiencia tratando pacientes, lesiones complicadas. Ese fue mi primer paciente. Ok. Entonces, la estrategia tuya fue comenzar dando un servicio gratuito, pero también a la vez tu estrategia fue para darte a conocer. Ese tipo de servicios de terapia física generalmente se difunden de boca en boca. Tú recomiendas. Sí, claro. Entonces, es una buena estrategia también comenzar dando algo, ofreciendo a un servicio y más alguien que en este caso no tenía los recursos también para atenderse, ¿no? Entonces, es como matar a los pájaros de un tiro porque ayudas, te estás beneficiando a ti, beneficias a la persona y puedes ayudarte a crecer también, ¿no? Entonces, algo muy noble. Sí, muy, muy noble. Y lo más gratificante, Fernando, es de que yo decía entre mí, le voy a dar la terapia gratis, no importa. Pero al fin de la terapia, los pacientes siempre terminaban agradecidos y de alguna manera u otra, ellos conseguían el dinero y te lo daban todo junto. Y así me pasó con todos los pacientes que yo les regalé terapias. Siempre se regresaba, siempre regresaba lo que yo daba, regresaba al doble. Y eso fue una experiencia que me dejó impactado y que la sigo practicando. Yo cuando puedo, cuando veo a un paciente que no puede pagar, véngase. Le regalamos terapias, le ayudamos y eso es lo que me ha ayudado bastante. Bastante porque ese fue mi primer objetivo al momento de estudiar teología, ¿no? Que decidí estudiar. Sí, ayudar. Y después de ahí yo dije, no, pues en terapia física puedo ayudar todavía mucho más. A pacientes que lo necesitan, a personas, porque a la misma vez les hablo del amor de Dios, les hablo de que hay esperanza. Muchas personas que atiendo están pasando por circunstancias difíciles, de depresión, de incertidumbre, porque no saben si van a volver a caminar, si se les va a quitar el dolor, si van a poder hacer su vida normal. Porque no nada más son lesiones chicas, son lesiones muy complicadas también, personas cuadripléjicas, personas que están postradas en cama, que no saben qué va a pasar. Que no saben si van a volver a caminar, no saben si van a volver a hacer su vida normal. Entonces, para mí fue muy gratificante darles una esperanza a los pacientes de que van a volver a caminar, de que van a volver a hacer su vida normal. Pero todavía iba un poquito más allá, el compartirles de Cristo, el compartirles de una relación que yo llevo con Dios y que es muy gratificante. Que tenemos una esperanza más allá todavía, que nuestras limitantes que podamos tener aquí en la tierra no son nada comparado a lo que nosotros vamos a recibir en el cielo. ¿Podrías compartirnos alguna historia que es así puntual? ¿Podrías? ¿De algún caso que tú recuerdes con mucho cariño de una situación así? Sí, 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 cómo no, tengo muchas experiencias de ese tipo. Una nada más. Que tú digas, esta fue como que así, como que te haya marcado, que has dicho, no, yo tengo que hacer esto porque, o sea, que te haya a ti motivado también a hacer lo que soy. Claro. Un paciente en específico se llamaba, ya descansa, Arturo Moreno. Arturo Moreno era un paciente mío de 87 años de edad. Él era muy sano, estaba completo. Pero un día en su casa, caminando hacia la cocina, se tropezó con un cordón de un abanico, se fracturó la rodilla, todo el fémur en la parte distal y el paciente se dejó. Después de que fue al médico, le trataron la rodilla, le pusieron tornillos, placa, este, él decidió, pues, esperar a que eso sanara, pero esperó mucho. Sin caminar, sin levantarse de cama, sin los cuidados específicos que requieren de una lesión de este tipo. Pues, el señor pasó casi tres años en cama, le daban de comer en la boca, lo cambiaban en su cama, no podía moverse, estaba él nada más esperando a no despertar. Entonces, yo llegué y el señor estaba, estaba con un estado de ánimo muy mal, no, enojado y, este, sin energía, sin ganas de hacer nada. Entonces, comencé a motivarlo, no, 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 usted va a estar bien, usted va a volver a caminar, no se preocupe. Yo me estaba poniendo en mí un reto muy grande, no, este, la hija del señor Arturo me dijo, mira, pues, queremos darle rehabilitación en su rodilla. Entonces, yo lo valoré, hicimos una valoración completa del paciente, pero me di cuenta que no movía ni las manos, no movía los pies, ya el paciente estaba muy débil, sus músculos estaban atrofiados. Entonces, yo le dije a su hija, le dije, don Arturo no necesita terapia para su rodilla, él necesita terapia general. Comenzar a mover sus brazos, darle fortalecimiento, la pierna buena, fortalecerla, la pierna que tuvo la lesión, rehabilitarla, darle la flexibilidad. Le dije, esto no es de una terapia, esto son de muchas terapias y, pues, si ustedes dicen que sí, pues, yo voy a estar viniendo aquí dos veces por semana, tres veces por semana, lo que sea necesario para que don Arturo vuelva a ser independiente dentro de su casa. Y así fue. ¿Después de cuánto tiempo? Después de, bueno, nosotros vimos cambio desde la primera semana. La primera semana, pues, yo vi que el paciente, pues, tenía mucho miedo para levantarse de cama, para movilizarse, tenía miedo para todo, él tenía miedo para, este, tenía miedo el fracturarse otra vez, el caerse. Entonces, le comencé a quitar ese miedo. La primera terapia, le comenzó a hacer movilizaciones de miembro inferior, miembro superior, todo el cuerpo. Y al segundo día que fui, lo senté. Le dije, usted se tiene que sentar. Se tiene que sentar, si no, no va a mejorar. No, yo no, yo tengo mucho tiempo sin sentarme, yo ya no voy a poder sentarme. Bien negativo yo. ¿Cómo no? Usted va a poder sentarse, vámonos. Y así. Lo senté ese mismo día. Este, y como en tres meses, bueno, después de la segunda semana que yo fui, fui a atenderlo, a movilizarlo, a darle fortalecimiento, lo puse de pie. Le dije, usted se tiene que poner de pie. Su rodilla ya soldó, usted, sus huesos están muy bien, nada más es de querer. Y así me lo fui llevando, a empujoncitos, todos los días, a animarlo, a caminar, a subirse a su silla de ruedas, a hacer más ejercicio, a exigirle más en los ejercicios. Y logramos levantar al señor Arturo como a los dos, dos, tres meses. Dos, tres meses conseguimos un andador y con el fortalecimiento que ya le habíamos dado, lo pusimos a caminar. Entonces, el recuerdo que sí me queda es de que sus familiares me dijeron, no, ¿sabe qué? Llevaba una semana dándole las terapias y ya come con nosotros en el comedor. Entonces, eso me llenaba a mí de entusiasmo y de alegría. Y veía el resultado del trabajo, veía el resultado del empeño y más que nada veía el resultado de don Arturo en que lo animábamos a que sí iba a poder, a que si él quería, todo se iba a conseguir. El señor, su sueño era manejar su camioneta. Entonces, yo le dije a don Arturo, don Arturo, ¿usted va a volver a manejar su camioneta? No se preocupe. Y sí, así le fuimos dando. El señor logró manejar su camioneta hasta la fecha que me dijo, ¿sabes qué, Mario? Ya no te ocupo. Qué satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Qué padre. Quiero aprovechar para mandarles saludos a Estefanía Carmona, a Francisco Zamora también. Muchísimas gracias por estarnos viendo. También a Socorro Castillo, a Carlos Tapia y a Alan, que dice que eres un excelente emprendedor. Por ahí saludos a Alan también. Bueno, y cuéntanos, entonces, ahorita tú ya decidiste que hacer terapia te llenaba, cumplía con tu misión como persona, podías ayudar a otros. Y ahorita, ¿qué es lo que tienes tu negocio? Cuéntanos un poquito de él. Bueno, pues cuando decidí dejar los productos de limpieza, yo decidí meterle más servicios a la clínica. ¿Tu clínica está aquí en Montemorelos? Aquí en Montemorelos. Me decías que tienes dos negocios, ¿no? Ahorita. Sí. La clínica que tienes aquí, ¿me decías en qué dirección es? Para quienes nos estén viendo aquí en Montemorelos. Es en Abasolo 222. ¿Abasolo 222? En el centro, frente a la farmacia Guadalajara. Ok. ¿Y la otra está en? Está por Puerta a la Boca. Ok. ¿Está como a 15 minutos de aquí de Montemorelos? A 15 minutos, más o menos. ¿Qué servicios ofreces ahí ahorita? En la clínica ofrecemos los servicios de consulta general. Cuando decidí dejar los productos de limpieza, decidí meterle más servicios a la clínica. Entonces, le metimos consulta general, tomamos pruebas para análisis, para laboratorios. Le metimos psicología, nutrición y farmacia, farmacia naturista, suplementos, suplementos naturales. Entonces, es lo que tenemos ahí en la clínica, todos sus servicios. Y allá en lo que es Puerta a la Boca, que va a ser, lo estamos construyendo todavía, todavía no tenemos ningún servicio allá, pero el plan es de que todos los servicios que tengamos en la clínica los vamos a implementar también allá en ese centro que estamos haciendo. Es una clínica médica naturista. Ok. ¿Qué va a ser diferente? Va a ser, comentabas que era más como de estar ahí el paciente dentro del lugar y quedarse internado, o cómo iba a ser ese? Bueno, tenemos varias modalidades. Vamos a tener paquetes para diferentes tipos de pacientes. Hablábamos de que este tipo de servicios también están ahorita como que en boga, ¿no? Porque están creciendo y entonces la gente lo está buscando, ¿no? Para desintoxicarse, para tratarse en tratamientos de diabetes, no sé, con medicamentos. Entonces, ¿cómo fue que tú descubriste este? Bueno, ese era un sueño desde que yo inicié a estudiar terapia física. Cuando llegaron, bueno, cuando nos dieron unas clases de terapias alternativas y terapias naturales, a mí me motivó bastante este tema, lo de terapias naturales, porque pues incluye todo lo que Dios nos da, todo lo natural. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y ahora que se dio la oportunidad y más con esta contingencia, vimos la necesidad de que el paciente ocupa que uno como profesional vaya todavía más allá. Lo que queremos, nuestro objetivo principal es reeducar a los pacientes, es enseñarles una alimentación, enseñarles el ejercicio, la importancia del ejercicio, enseñarles la importancia de prevenir por medio del ejercicio y la alimentación y el descanso y la esperanza y pues todos los remedios naturales, que son los ocho remedios naturales y más aparte el creer en Dios, que es lo más importante. Entonces, ahorita tú te caracterizas porque ofreces un servicio integral, no nada más es como de que, porque el típico servicio es ven, te doy un masaje y ya, se acabó, ¿no? Claro. Tú tratas de integrar todo lo... Sí, 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 es que yo comencé con rehabilitación física e implementamos también el servicio de masaje. Va muy relacionado con la carrera. Entonces, los pacientes llegan con obesidad, con descontrol de diabetes, con hipertensión, con obesidad, con muchas cosas. Entonces, nosotros decidimos ir más allá con los pacientes, el ofrecerles un control de peso, ofrecerles el poderles ayudar a bajar de peso por medio de la nutrición, por medio del ejercicio. Y es lo que ofrecemos ahí en la clínica. Ofrecemos ejercicios, ofrecemos la rehabilitación física y también ofrecemos nutrición y psicología. Ok, bien. Y me comentabas también que ahorita el negocio puedo operar perfectamente sin ti, ¿no? Claro, ok. Hablábamos de eso de acuerdo al libro de Padre Rico, Padre Pobre. Hablaba de los cuatro cuadrantes que hay, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que ya con que yo tenga mi clínica y ya estoy operando, ya soy emprendedor. Pero no, tenemos que generar negocios que sean autosustentables y que en algún momento yo pueda salirme de él para que eso siga funcionando y yo dedicarme a lo mejor a otra cosa o a una nueva línea de producto y todo eso. Entonces, eso es verdaderamente el emprendimiento en este caso, lo que tú estás haciendo, ¿no? Claro, tener más clínicas, ofrecer más servicios y tener toda esta parte más completa y más integral para un servicio que se busca ahorita, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Conozco personas que vienen desde otros estados aquí a Canoas, Canoas, que viene muchísima gente de todas partes. Claro. Se viene a internar aquí un mes, dos meses para tratarse de X enfermedad, ¿no? Sí. Hasta gente famosa ha venido aquí. Claro. Específicamente buscando el servicio, ¿no? Entonces, es algo que pues tiene mercado, ¿no? Por así decirlo. Definitivamente. Ahora el área de la salud está tomando auge en cuestiones de salud, en cuestiones de reeducación, en cuestiones de ejercicio y de un nuevo estilo de vida porque nosotros nos hemos basado a tradiciones, a tradiciones que las va pasando de familia en familia, ¿no? Tradiciones de alimentación, que el pozole, que las empanadas, que alimentación que probablemente nos perjudica, ¿no? Claro. Mario, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor? El mayor reto, el mayor reto, yo podría considerarlo el hecho de haberme decidido dejar toda mi familia en Estados Unidos y pensar en que iba a tomar mucho tiempo en no verlos más, iba a tomar probablemente 10, 15, 20 años y yo creo que ese es el mayor reto porque yo llevo ya 12 años sin ver a mi familia. ¿Sin verlos? He visto a una hermana mía que puede venir, pero a toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, de repente eso es lo más difícil, el decir, ¿sabes qué? Voy a dejar todo conscientemente de que probablemente tenga consecuencias, ¿no? De que vas a dejar de ver a tus seres queridos, básicamente vas a estar, se podría decir preso, preso porque no puedes ver a tus seres queridos, porque estás internado haciendo que el sueño se vuelva realidad. Muchas personas se van a Estados Unidos buscando un sueño. ¿Tú viniste a México buscando un sueño? Sí, vine a México buscando un sueño y ese sueño me ha costado. Me ha costado comenzar en números rojos, en negativo, en menos cero, ¿no? Ese es el mayor reto, de que tienes que permanecer de pie, tienes que estar conectado con Dios, tienes que estar emocionalmente bien y fuerte, haciendo lo que yo había soñado hacer, el objetivo principal por el cual yo vine aquí a Montemorelos. Fíjate que estaba leyendo hace poco y yo, la verdad, sinceramente no estaba muy de acuerdo con lo que estaba leyendo. Habla de que no se puede ser emprendedor a medias. O sea, que hay gente, hay emprendedores o gente que busca estar un poquito, echarle muchas ganas, pero poquito en esto y balancear con la familia, balancear con los amigos, balancear con tu vida, ¿no? Y todo, llevarlo de manera bien equilibrada y saludable, como a veces nos lo pinta las películas, o yo qué sé, ¿no? Entonces, pero en eso decía que no, que no es así, que debes dedicarte al 100% a lo que estás haciendo. Y ahorita me lo confirmas. Claro. ¿Tienes una fecha límite para regresar a Estados Unidos o piensas traerte a tu familia para acá o qué planes tienes? Pues el plan mío es quedarme aquí en México, es lograr mis sueños, es lograr este objetivo que tenemos a largo plazo, tenemos algo claro a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo es necesario tener también objetivos. Entonces, como todavía no concluyo, sí me gustaría regresar a Estados Unidos. Y he intentado regresar, pero entre el trabajo y entre que no te dan la visa y cosas así, dices, mejor me dedico 100% al trabajo y después Dios va a poner los medios para que yo pueda ir o para que mi familia pueda venir. ¿Dónde te ves tú y dónde ves tu negocio en cinco años en el futuro? En cinco años el negocio lo miro estable, probablemente con, pues ya van a ser dos negocios ahora que van de la mano, están relacionados totalmente y uno lleva al otro. Entonces, de aquí a cinco años yo veo la clínica, es un centro médico naturista estable, con todos los servicios y creciendo todavía más, porque vamos a tener internamiento, ahorita vamos a tener para 12 internamientos y pues el plan sería tener 20, 30, 40, 50 y lo que dé. Ok, muy bien. Está muy padre que tengas objetivos claros, hablábamos ahorita. Entonces, todo esto es parte también de ser emprendedor y tener todo esto claro. ¿Cómo te ha afectado también ahorita? Porque a lo mejor no tenía planes y hay mucha gente, ahorita platicábamos de que hay mucha gente de que a lo mejor sus planes eran abrir su negocio. Es el caso de mi hermana que ella aprendió a hacer terapias con ventosas y a poner cejas, ¿qué se llama? Que es una ceja por ceja que te la van poniendo. Pestañas, ¿verdad? Ajá, pestañas, perdón, de cejas. Digo, pestañas. Y resultó que cuando abrió su negocio comenzó esto de la pandemia. Entonces, se fue el local que rentó, todo el mobiliario que invirtió, lo perdió todo. Claro. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti esto de la contingencia del COVID? ¿A ti cómo te ha afectado y qué estás haciendo? Sí nos ha afectado por muchas cuestiones, por inseguridad más que nada. No sabes qué persona puede estar contagiada de coronavirus. Hay personas que tienen síntomas y hay personas que no tienen síntomas. Entonces, de repente los pacientes que son de edad y que son vulnerables a contagiarse, pues deciden mantenerse en casa. Y es la recomendación que nosotros le damos al paciente. Seguir haciendo sus ejercicios en casa y tener una dieta balanceada y no dejar el ejercicio. Entonces, hay muchas personas que llegan nuevas y hay muchas personas que ven que se pone difícil porque han habido picos y así es la reacción del negocio también. Sube y baja. De repente sube y de repente se mantiene estable. Entonces, sí ha afectado, pero no para cerrar. Al revés, yo estoy haciendo todo lo posible porque en medio de esto yo pueda seguir creciendo. Pueda seguir teniendo pacientes, innovar, tener las medidas sanitarias adecuadas y pues darle una seguridad al paciente, ¿no? De que va a estar bien, de que tenemos ahí varios servicios, como el de medicina. Si un paciente llega, checamos la temperatura, checamos cómo está el paciente antes de que entre y si el paciente se siente bien, lo pasamos. Y si no, lo pasamos con el médico inmediatamente para que lo cheque. Ok, bien. Entonces, tú llegaste aquí hace 12 años. Hace 12 años. Si pudieras regresar en el tiempo y ver a tú y yo de hace 12 años y pudieras decirle nada más, darle un consejo, decirle una frase nada más, ¿qué le dirías? Pues le diría que le echara más ganas. Sí, es que he ido trabajando en el camino, ¿no? He ido trabajando en pulirme a mí mismo. O sea, te apoyarías, te dirías, vas bien, échale ganas nada más. Sí, sí, que le ponga más ganas todavía, más esfuerzo, más dedicación y pues de repente el no perder el tiempo, el no perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que no vas a tener ningún beneficio. Ok, ese sería el consejo entonces. Ese sería. No pierdas el tiempo en cosas vanas. Sí, perfecto. Por último, mi amigo, ¿dónde te encontramos? ¿En qué medios sociales? ¿Para contactarte por una consulta o para seguirte? Claro. ¿En Facebook? En Facebook tenemos dos páginas, una se llama TeraPro, la otra se llama MedicCenter y TeraPro. Se encuentra como MedicCenter y TeraPro también, así tenemos las dos páginas. Y la otra clínica que estamos haciendo, que es la clínica médica naturista, esa la van a encontrar como Centro Médico Naturista TeraPro. Ok, bien. Completo. ¿Y número de teléfono por ser identificado? El número de teléfono del celular que tengo en la clínica es el 826-143-3767. Perfecto, Mario. Bueno, mi amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En verdad que ha sido muy padre que nos compartas tu experiencia. Te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Mario. Y le agradecemos a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nos conectamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche y que pueden vernos en Cablevisión en el 89, en Destel en el 70 y que pueden seguirnos por ahí en sus redes sociales. Compártanos con sus amigos. Si conocen también a algún emprendedor que crean que debe venir al programa, escríbanos por ahí al WhatsApp. Estaremos al pendiente y con gusto los invitaremos para que lo vean en este programa también. Esto fue Empiria, Podcast para Emprendedores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!